estoy en sevilla aunque esto como veis no parece sevilla bueno parece sevilla por la trama urbana pero no por el tiempo que hacen que es un tanto otoñal lo cual tiene lógica porque estamos ya a finales de octubre rematando el mes y nos ha entrado una borrasca bueno para que veáis que no os engaño que no estoy en otra ciudad distinta aunque se le parezca mucho no sevilla sevilla estamos aquí porque alberto y yo hemos venido a firmar nuestro libro en la feria del libro que se celebra ahora y en fin ahí tenéis la giralda la giralda con una nube o unas cuantas nubes encima pero bueno mi idea no era ponerme el gorro y todo si me cuentan esto que no lo iba a tener que poner en sevilla no me lo hubiera creído lo que os quiero hablar hoy es de en este a la contra sevillano y lluvioso o lluvioso y sevillano por ese orden es la que no la que se ha armado en torno a la movida de yiver rejón de la que ya os hablaba el otro día en el retiro de madrid sino una de las consecuencias va a tener muchas porque es un tema que como el cerro se va a aprovechar todo se está aprovechando todo tiene distintas capas como una flor de muchos pétalos que decía en el programa que hice este lunes con rebeca argudo uno de esos pétalos es la crisis que ha desatado en sumar ya luego aunque habréis leído algo lo conoceréis que mandan en su partido que es más madrid sumar en principio aunque está constituido como partido político es una coalición de muchos partidos de los 20 partidos creo pero pues se ha organizado una crisis de padre muy señor mío tanto en el movimiento sumar o en la coalición mejor dicho porque llegó el rejón pertenecía a uno de los partidos de esa coalición no propiamente al movimiento al menos que yo sepa pero que decía más madrid un partido fundado por él la crisis que se ha abierto que podría terminar siendo una crisis terminal esto es algo que se ha comentado mucho en los periódicos estos últimos días y bueno pues no sabemos muy bien por dónde va a ir pero lo que voy a hacer para terminar de contaroslo aparte de mostraros esta imagen tan atípica de sevilla esta es una ciudad como bien sabéis que por lo general es soleada y y cálida luego esta imagen tan poco normal me consta que llueve como en todas partes y que también tienen otoño incluso tiene un invierno muy muy suavecito en comparación con el que hay en otras partes de españa pero invierno a fin de cuentas en fin que la cosa está malita hoy desde el punto de vista climático en todo el país y toda la península por lo menos y no iba a ser menos sevilla donde parece ser que el día nos trae lluvias viento y así malestar general pero en fin lo que voy a hacer va a ser buscar un sitio en el que los alcázar de reales y allí a la izquierda a la derecha perdón según doblemos la esquina aparecerá el archivo general de indias aquí pensaba hacerlo aquí hay unos banquitos muy majos pero me va a ser imposible por lo menos sin mojarme el trasero que la infección ya sabéis tampoco está la cosa ahora para mandar constipándose bueno que estoy ya un poquito ella estoy un poquito no penséis que ya me ha entrado ha entrado el otoño también en mí en mi interior dentro de mi organismo bueno voy a buscar algún sitio incluso a lo mejor voy a buscar alberto que tengo que tengo el hotel no sé si se habrá despertado ya porque es tempranito aquí y como veis ha empezado ya a la hora del reparto y a ver si para un poquito esto puedo encontrar un sitio donde sentarme un paquito una cosa así y os termino de contar porque la cosa está de sumar y el rajón y la crisis que se ha abierto tiene más chicha de la que pensamos pero bastante más podría no lo sé como así han dicho algunos que esto podría terminar como en el partido y con la coalición porque si el tema de rajón ha dado que hablar la derecha muchísimo bueno sigue dando que hablar y ya veis llevamos un montón de días no os quiero ni contar en la izquierda a poco que leáis cualquier diario de izquierda o de extrema izquierda podréis ver que allí andan incluso más preocupados bueno estaba peor por momentos más preocupados que que no cualquier otro sitio porque ven que eso les interpela personalmente esta historia de rajón y creen yo creo que con buen criterio que esto puede ocasionar la implosión misma de ese todo ese espacio espacio a la izquierda del peso en lo que el que ocupó podemos el régimen de monopolio durante un tiempo y que luego poco a poco se fue desgregando o incluso algunos los más pesimistas aseguran que esto podría ocasionar el fin del gobierno sí 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 el gobierno de pedro sánchez que lo olvidemos vive o subsiste gracias a que es un gobierno muy débil tiene sólo 120 escaños propios y si subsiste gracias a que tiene un socio que le aporta 50 30 escaños más ese socio nosotros que sumar y sus distintos partidos bueno voy a buscar este banquito a ver si encuentro alberto y continúo con esta historia que como os digo tiene muchísima chicha pues nada chicos he estado buscando por aquí por el centro un sitio en el que sentarme que estuviera ligeramente a resguardo no lo he encontrado así que bienvenido a nuestro hotel al que nos han traído en esta ocasión a mí alberto y que es un hotel muy bonito no sé si está hecho en el antiguo convento o un antiguo palacete según alberto es del siglo 19 el hecho es que es bonito está así muy agradable tiene este patio interior cubierto en el que al menos no tengo que soportar las inclemencias del tiempo que está siendo como es especialmente malo tenemos lluvia viento un poco de todo todos los meteoros posibles y ahí arriba ahí arriba de alberto y le tengo ahí está bajando mirad os lo voy a mostrar por ahí baja porque nos tenemos que ir a desayunar ya sea que viene a este le veo venir bueno la cuestión que me da la impresión que voy a tener que hacer un tercer corte bueno un segundo corte y una tercera parte de este vídeo porque tengo ahí alberto garín aquí le tenemos hecho un brazo de mar estaba aquí alberto grabando una la contra intentaba hacerlo en la calle pero me ha sido imposible porque están cayendo chuzos de punta en esta sevilla siberiana en esta sevilla siberiana bueno pues lo dicho que nos vamos a vamos a pasar alberto y yo a desayunar que es la hora ya es la hora yo por suerte me he tomado un café ya alberto porque hay una un expreso en la habitación entonces me levanta un prontito me he tomado mi café mi expreso y me he salido a dar una vuelta con la ilusión de que me iba a encontrar la placita esta que hay en el archivo general de india solo para mí y lo que me encontraba es que efectivamente estaba solo para mí pero mojada los lobos no de gente de los lo que había era un frío una ventolera bueno lo acaban de ver los espectadores han visto cómo estaba la cosa y estaba pues si os digo la verdad muy malita así que nada vamos a pasar alberto y yo a desayunar ahora y cuando termine me vuelvo aquí espero que esté libre esto y os termino de contar esta historia pues nada ya hemos desayunado yo me he tomado un desayuno muy andaluz es decir un pan con aceite y un poquito de salchichón diréis porque no te has puesto jamón pues porque no había pero habría pero se lo han llevado ya claro esto es lo que pasa cuando bajas a desayunar un poco más tarde de lo normal y alberto aquí le tengo sentado pasando el desayuno se nos ha tomado unos churritos porque alberto es muy muy churrero muy churrero y muy porrero bueno vamos con el tema el tema este rejonian que ya os decía antes en la calle que se tiene muchas capas y una de ellas es la capa política de su partido es decir de sumar ha sido el caso de rejón una especie de terremoto para la izquierda española yo diría más diría que más que un terremoto bueno ha producido un terremoto pero ese terremoto ha venido provocado por una bomba termonuclear si queremos utilizar en la metáfora al uso por algo parecido a un torpedo en la línea de flotación diréis bueno pero tampoco era tan importante a ver era bastante importante al menos desde el punto de vista simbólico porque me explico esto reúne varias circunstancias el caso de rejón que son muy especiales por un lado afecta de lleno su protagonista es uno de los líderes de la izquierda española concretamente de la extrema izquierda española más reconocidos por la opinión pública es decir llegó el rejón no es un cualquiera llegó el rejón es un tipo que yo creo que casi cualquier persona antes de toda esta historia te sabía dar referencia de él ya fuese negativa ya fuese positiva ya fuese indiferente pero sabía había oído hablar de él porque llegó a tener una presencia mediática muy fuerte a la cosa de siete o ocho años estaba en todas las salsas a todas horas en televisión los mítines a la época de los mítines de podemos que se llenaban y estaba siempre él allí era un tipo además con unas peculiaridades personales que lo hacían reconocible ya sabéis lo de cara de niño que si mil house y todas estas cosas muy muy redicho muy cursi muy en la línea de esta nueva izquierda que cuando habla perro flautesa que cuando habla no hay quien la entienda bueno de hecho era su santo patrón muy ideológico extraordinariamente ideológico es decir que no pasaba desapercibido es más procuraban tenerle siempre en actos presentaciones de libros cuando empezó a sumar recordad que lloranda díaz hizo lo posible para tener a rejón cerca le colocó en un puesto magnífico en las listas en las elecciones de julio del año pasado y trataba de hacer ver que en su equipo en el barco de sumar se encontraba a rejón como si eso fuese pues algo así como un marchamo de calidad de la nueva formación del nuevo partido luego tiene que ver con el feminismo esta sería la segunda circunstancia el feminismo en fin lo tenemos ahí feminismo radical estoy hablando el feminismo mucho más antiguo que podemos que sumar y que todos estos el feminismo este de última generación que llaman el feminismo radical abiertamente andrógino postmoderno bueno este este feminismo que nos ha estado castigando durante los últimos 10 años en españa con especial intensidad porque desde 2019 tenemos un gobierno que se dice feminista en esta acepción este feminismo tenía o tiene unos elementos que han quedado demolidos después de esto la idea era que el heteropatriarcado existía que era un orden de cosas que ellos habían conseguido superar es decir que alberto y yo aquí presentes éramos los heteropatriarcas y por lo tanto maltratábamos mujeres y teníamos que estar sometidos a una vigilancia o mejor todavía una reeducación bueno pues ha resultado que no que es uno de sus ideólogos el que necesitaba esa reeducación ojo esto no lo digo yo lo han dicho ellos el sábado pasado cuando dijeron que van a dar cursillos pero además no es un caso no es una manzana podrida es que les han salido un montón de ellas ayer mismo el programa Cheleía un alto cargo de ecologistas en acción una organización ecologista también muy radical que lo mismo está determinado en los tribunales de nuevo por agresión sexual y es un goteo continuo en cambio en el otro lado pues por ahora no tenemos nada no ha aparecido nada podemos decir es que en el otro lado no se denuncia pues no sé yo qué decir sinceramente os lo digo no sé yo qué decir con esto lo estoy diciendo que evidentemente haya gente de derechas que sean maltratadores o agresores sexuales esto no va de política es decir es como la persona honrada puede serlo de izquierdas o de derechas la persona que agrede a una mujer puede ser de derechas o de izquierdas como la persona que miente puede ser de derechas o de izquierdas esto va en la persona en sí misma no en las ideas políticas que tenga luego supone el enésimo engaño que tiene esta gente que tienen los votantes sobre todo este sea el tercer elemento que hace de este caso algo particular es decir que la gente que viene de ese entorno de podemos de ese espacio a la izquierda del PSOE se ha especializado en hacer lo contrario de lo que dicen no olvidéis que tienen un componente moralista muy grande de decirnos cómo tenemos que vivir nuestra vida cómo tenemos que ser establecer líneas muy claras entre lo bueno y lo malo por supuesto nosotros estamos en el lado de lo malo y somos poco menos que incorregibles y ellos son los buenos apelan al electorado diciendo bueno tenéis que ser como nosotros que somos los buenos bien pues lo que venimos viendo en los últimos años es que es continuo el decir una cosa y hacer la contraria empezando por el caso de la corrupción que fue uno su caballo de batalla al principio terminando por el modo de vida y el estilo de vida ya sabéis que decía el rejón neoliberal caso de paulo iglesias con su chalet en galapagar pues es el más claro pero no el único y terminando por la historia esta del feminismo así que para mucho votante de y esto los votantes se lo creen para mucho votante de extrema izquierda esto ya empieza empieza a oler que esta se pasa en la vida son unos son unos curitas se pasan la vida diciéndonos una cosa y luego haciendo la contraria y esto tampoco es plan porque nosotros sí que nos lo creemos y nos metemos en cursillos de deconstrucción y de nueva masculinidad y resulta que estos tipos o seguimos viviendo en nuestro barrio mientras él en cuanto ha podido pues se ha comprado un chalet en una urbanización a las afueras de madrid que es algo indigno porque él mismo había dicho que no lo iba a hacer y que iba a seguir viviendo toda la vida en el barrio bien este tipo de desengaños entre gente que vota con con la sensibilidad a flor de piel tened en cuenta que es un voto entusiasta recordar aquella campaña de podemos del año creo que fue en 2015 desde hace cuánto no votas con ilusión si vota con todas tus fuerzas olvídate ya por fin hemos llegado nosotros que somos intachables incontestables irreprochables bueno pues al final resulta que no lo eran tanto luego les pillan este sería el cuarto elemento que lo hace particular hasta la cuarta circunstancia sería que les pilla en la parte final ya del ciclo del ciclo que yo di en llamar hace un tiempo ciclo perroflauta y cuando digo la parte final del ciclo en fin no hay más que echar un vistazo a los resultados electorales los resultados electorales de la izquierda y la extrema izquierda en españa son decrecientes han ido a peor en los últimos tiempos y todavía podrían ir a peor es decir que es probable que todavía no hayan tocado fondo si echamos un vistazo a las últimas elecciones que no fueron las del 23 de julio del año pasado esas fueron las últimas generales la última vez que bueno si miramos las encuestas su expectativa de voto es muy muy baja pero bueno podemos decir una encuesta a fin de cuentas no deja de ser una encuesta vamos a las elecciones reales es decir la encuesta definitiva que es cuando la gente va y deposita su voto en la urna en ese caso tendríamos que irnos a las del 9 de junio de este año que fueron las elecciones europeas bien que tenemos en la izquierda pues tenemos que el partido socialista no llegó al 30% de los votos se quedó en el 29% pero bueno más o menos resistió pero claro resistió conforme a lo que había obtenido en julio del año anterior más o menos se quedó ahí podemos decir que el PSOE tiene un suelo muy rocoso pero que está por debajo de un tercio luego si vamos ya a su izquierda nos encontramos con que sumar partido de coalición en el gobierno un partido que ocupa un espacio que hace no tantos años 8 años llegó a tener 71 escaños en el congreso de los diputados y que se habló incluso especialmente en 2015 que podría llegar a hacer el sorpaso al PSOE y hacerse con la Moncloa bueno pues sumar se quedó creo recordar en el 4,5% 4,5% de los votos y Podemos que también se presentaba esta vez por separado se quedó en el 3% creo que 3,1% o 3,2% hablo de memoria pero vamos la cosa iba por ahí bien tened en cuenta que en estas mismas elecciones de junio se acabó la fiesta el partido de Albice Pérez bueno sacó no ya tres escaños en el Parlamento Europeo sino que hizo el 4,5% es decir que sacó un resultado pues casi igual o ligeramente inferior al de sumar se acabó la fiesta Albice Pérez en fin un aventurero que con unos medios bastante limitados y con su persona y una cuenta de Telegram como único reclamo electoral del 4,5% esto es casi lo mismo que sumar y muy por encima de Podemos luego para colmo de males aparte de eso de que los resultados electorales no están siendo buenos para colmo de males el gobierno está muy desgastado en fin no es ninguna sorpresa y menos para los que veis este espacio que habla continuamente de, hablo yo de política española y os voy dando claves de lo que va sucediendo está como está, es decir no tiene, no hay mayoría parlamentaria está lejísimos de la mayoría, gobierna habiendo quedado segundo Pedro Sánchez en las elecciones habiéndolas perdido en una palabra gracias a acuerdo de amplio espectro en el que metió 10 partidos de cada uno de su padre y de su madre haciendo unas concesiones brutales como aquella de la amnistía hace bien poquito lo de los presos de ETA no sé, no tiene buena pinta por poder puede aguantar pero claro con la lengua afuera luego no puede aprobar leyes y se está viendo este año, el año 2024 va a ser el año en el que el gobierno no pueda apenas aprobar ninguna ley por una razón además simple y es porque no tiene mayoría y tiene que ir comprando esa mayoría la tiene que ir comprando de cualquier manera en el congreso de los diputados y no siempre le funciona y luego está frito por los escándalos de corrupción estos han salido varios en los últimos meses empezamos por, bueno el primero fue el de Tito Berni del año pasado pero fue un escándalo menor al lado de todo lo que ha venido después especialmente a partir de febrero de este año cuando apareció en la prensa el escándalo de Coldo que ya podemos decir directamente que es de Ábalos que está al borde de la imputación y que podría transformarse en el escándalo Sánchez pero bueno, todavía estamos en la fase de Ábalos y la historia de Begoña el caso de Begoña los dos afectan muy directamente al presidente del gobierno tenemos que tener sitiado el palacio de la Moncloa claro, en esto lo de Rejón no ha sido más que la puntilla habría en este punto que preguntarse algunas cosas que es por lo menos lo que he hecho yo la primera es si y creo que no os la me la he hecho yo os la he hecho mucha gente es si dentro de su mar o de más país el partido de Rejón sabían algo de la tempestuosa vida privada de Rejón por ser bueno por ser formalito ya sabéis que era algo más que tempestuosa lo de este hombre a tenor de lo que nos hemos enterado por las confesiones confesiones que han hecho en que han hecho algunas víctimas o presuntas víctimas en redes sociales pero bueno podemos no sabemos si es culpable o no es culpable no tenemos ni idea de cómo terminará esto desde el punto de vista penal igual no va a ningún sitio es una posibilidad y pero bueno por lo que sabemos sabemos que tenía una vida privada que era pues eso tempestuosa agitada turbulenta el sentido común dice que sí que sabían algo que sabían algo porque digo el sentido común porque no sé en un partido todo se sabe todo las cosas más tontas los partidos más que en ningún sitio es donde circula la la información pero es que no solo en un partido no hace falta irse a un partido político vamos por ejemplo el caso de un un grupo de amigos un grupo de amigos entre amigos conocemos cuáles son los defectos de nuestros amigos y nuestros amigos conocen los nuestros y qué pasiones nos pierden especialmente si nos conocemos hace muchos años al final lo que digo todo se termina sabiendo sobre todo cuando no es una sola vez sino lo hace muchas veces si alguien es aficionado a empiezo en el codo pues se sabe si alguien es muy mujeriego se sabe si alguien le pierde que se yo la droga o estas cosas se sabe que no conozcas los detalles pero lo sabes porque te termina llegando de una manera u otra eso estoy hablando en un grupo de amigos estoy hablando en un entorno laboral normal no digo yo un partido político que no es precisamente un entorno laboral normal es un entorno laboral especialmente tóxico donde todos pelean con todos todos reciben y guardan y clasifican información sobre todos ya sabéis los famosos dosieres ¿por qué? pues porque este tipo de cosas este tipo de debilidades humanas como el alcohol o el abuso del alcohol de las drogas el ser un mujeriego todas estas cosas se pueden utilizar como para un chantaje puntual en este caso va más allá estamos hablando de posibles delitos y de y de bueno comportamientos deleznables así que si sabemos cuando alguien cercano en una empresa un compañero o un amigo tiene problemas con el alcohol ¿cómo no vamos a saber si tiene problemas con sus relaciones con las mujeres? en este caso problemas generados por él se sabe y ya digo en un partido político sobre todo en un partido que tiene ya o un entorno que tiene ya muchos años que no acaban de conocerse sino que llevan muchos años juntos haciendo política juntos pues más todavía ellos dicen que no y teniendo en cuenta que Errejón no era un cualquiera es decir no era un militante de base que no conociese a nadie que le conociesen a él y sus amigos Errejón era un tipo realmente famoso una persona que tenía bueno conocimiento por parte de la opinión pública muy grande pero más todavía dentro del ámbito de la extrema izquierda ellos dicen que no que ellos no sabían nada que bueno que habían como mucho y los más cercanos oído rumores pero desde hace relativamente poco tiempo desde hace exactamente un año es decir más o menos mediados del año 2023 bueno cuando se produjo aquella historia de Castillo no lo sé quizá por eso de nuevo otra pregunta esta sería la segunda quizá por eso no le hicieron ministro recordad que cuando se conformó el gobierno actual el año pasado fue la la investidura de Pedro Sánchez y luego pues vino la formación del gobierno la coalición se reditó tal y como se había hecho en el año 2019 y le tocaban a Podemos barra sumar es decir ese espacio empieza a ser difícil ya denominar le tocaban cuatro ministerios todo ese grupo estaba caudillado por Yolanda Díaz que seguía siendo vicepresidenta segunda y ministra del trabajo bueno se pensó en Narrajón bueno quien tenía sumar que fuese así llamativo teniendo en cuenta que Podemos había sido expulsado del Olimpo tenía cinco diputados ahora ya solo tiene cuatro porque se fue Lili Bestringes se volvió a París pero el resto para todo lo demás habían quedado fuera de juego luego tenían que caer en gente de sumar y Narrajón estaba el primero recuerdo el primero en la lista de administrables es decir quien quien si no tipo que lleva toda la vida y además si querías dar un golpe definitivo a Pablo Iglesias y al mundillo ese podemita que quedaba ya muy disminuido que mejor que colocara su arch enemigo dándole un ministerio de cualquier cosa este mismo de cultura que le han terminado dando a Urtas bueno se pensó de hecho sorprendió que no le diesen un ministerio a él y algunos se preguntaron por qué que no los mejor bueno los mismos que ahora mismo le están crucificando en medios de izquierda decían no no es que Errajón vale mucho quizá puede prestar mejores servicios en otro lado y efectivamente unos meses más tarde en enero cuando se estaban conformando las listas para las elecciones autonómicas gallegas la portavoz de sumar en el congreso de los diputados era una diputada gallega llamada Marta Lois y se iba como candidata se fue como candidata a hundirse a hundirse porque no consiguieron sacar ni un solo escaño las elecciones gallegas una cosa cuando menos sorprendente porque no ya que Marta Lois sea gallega que lo es como es lógico sino que la propia Yolanda Díaz es gallega también es decir no había conseguido ya sabéis que un candidato siempre tiene un plus en su propia tierra vamos que si eres no lo sé de aquí de Sevilla y te presentas a las elecciones pues mucho sevillano va a decir bueno al menos es uno de un paisano nuestro y que dice Sevilla pues dice Palencia Zaragoza o cualquier otra provincia de España se decía que en tiempos que Adolfo Suárez que era de un pueblo de Ávila llamado Cebreros en Cebreros le votaba todo el mundo no creo que fuese tanto pero vamos claro se sentían orgullosos en Cebreros y en la provincia de Ávila Adolfo Suárez lo mismo pasaba por ejemplo con Rajoy que era de Pontevedra pues los pontevedreses estaban encantados de que un paisano suyo incluso los que no eran votantes tradicionales del PP fuese presidente de gobierno bueno pues ni siquiera con esas es decir perdió fue un castañazo de mucho cuidado Marta Aloy se quedó sin siquiera un escaño no ya jefa de la oposición pero se quedó fuera y colocó en su lugar a Íñigo de Rajón que era como una especie de premio no sé se llevó la portavocía que es un puesto importante como os decía el otro día en el directo y ojo ya es mucho es un premio considerable vale no igual a un ministerio pero es un premio considerable para alguien del que te ha llegado que está tan expuesto el que te ha llegado que ha podido incurrir en comportamientos tan cuestionables como los que luego nos hemos enterado el hecho es que lo supiesen o no y en esta hora de todo supongo que habrá gente que no sabían y de quien le hablaban lo supiesen o no el hecho es que estoy convencido esto es una opinión personal mía que estaban convencidos 100% ellos persuadidos internamente de que esto no iba a salir porque bueno no dejaba de ser Íñigo de Rajón vale sí cierto estas cosas pasan o han pasado pero es de izquierdas es de extrema izquierda nosotros somos los jefes del Sanedrín y el Sanedrín no juzga a sus propios jueces nosotros somos quienes hacemos los juicios sumarios nosotros somos los dueños del patíbulo y por lo tanto no pasamos por él esto viene a demostrar que tienen un desconocimiento de la historia absoluto que no les vendría mal quizá en lugar de tanta filosofía política deberían haber estudiado un poquito de historia porque si hay algo que se repite continuamente en la historia especialmente la contemporánea la de los dos últimos siglos es como los que ponen en marcha una revolución terminan engullidos por ella y esto para ellos al menos era una especie de revolución lo que querían acometer al menos recordar aquello de Spanish Revolution que decían esto llega nuestra hora nuestro momento íbamos a darle la vuelta a esto como si fuese un calcetín vamos a traemos la nueva política nada que ver bueno si les hubieran dejado pues hubieran ido hasta una constituyente y hoy estaríamos en en una república una república pues entiendo yo con lo que les gustaba esto es así de tipo bolivariano no lo han conseguido pero pero bueno que ellos lo veían así bien pues han terminado siendo engullidos por han terminado siendo engullidos por sí mismos es una cosa realmente llamativa o quizá no tanto teniendo en cuenta los antecedentes históricos bueno pero ellos pensaban estoy ya digo estoy convencido pensaban que no iba a ser así que no saldría el año pasado por ejemplo pasó esto de Castellón junio del año pasado esta discoteca de Castellón en la que había un concierto de un festival feminista y Rejón al parecer pues tocó el trasero a una a una de las asistentes que esta decidió no callarse y dijo pues yo lo voy a contar y se tapó pero se tapó a toda velocidad al margen de que Loreto Arenillas entrase como mediadora el hecho es que no hubo nada grave que temer porque el asunto fue comidilla de las redes sociales durante apenas dos o tres días y ya y ya no pasó de ahí a mí hasta se me había olvidado cuando apareció esta historia el otro día dije caray cierto es verdad me vino un recuerdo de estos que que recuperas así vas al fondo de tu memoria y lo sacas y dices es cierto esto recuerdo haberlo leído yo pero se había tapado bueno se había tapado de manera tan efectiva que un mes más tarde de esta historia estamos hablando de que esto creo que fue el 20 de junio una cosa así bueno pues el día a finales de el día 23 de julio estábamos en las elecciones y el rejón iba bien alto en las listas del partido socio del gobierno pero bueno ha salido ha salido dejando expuesto el esqueleto de un partido que ni siquiera es un partido propiamente dicho cuando hablamos de sumar partido se registró como partido se llama movimiento sumar pero bueno que en origen y en buena medida funciona como una coalición nació como una ya en sí como una coalición de creo que son 20 partidos nacionales y regionales pues está Izquierda Unida estaba Podemos estaba Más País Equo en fin y un sinfín luego de partidos y partidillos regionales de todo tipo estaba Compromís la Chunta Aragonesista en Comú Pudem en fin unos cuantos más así hasta creo que son 20 más o menos como el como partido es decir como movimiento tiene muy pocos escaños no sacaron 30 escaños no 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 para del movimiento sumar solo tienen 10 escaños propios en las cortes el resto pertenecen a alguno de algunos de los miembros de sus integrantes de la coalición que consiguieron meter a su gente en puestos de salida en las listas bueno no hay más que ver un elemento bueno el movimiento sumar es Yolanda Díaz y nueve más es decir ella es vicepresidenta del gobierno con nueve escaños propios una cosa ya de por sí un poco alucinante pero bueno bien Yolanda Díaz de hecho ha pasado del tema ya solo se dedica al gobierno el otro ya lo veíamos que decía no no le decía un periodista no me pregunte usted a mí yo soy vicepresidente del gobierno pregunte en sumar pregunte en sumar como si sumar fuera una una tercera instancia con la que ella no tiene absolutamente nada que ver y ya es curioso porque el año pasado las papeletas en las elecciones iba su cara quiso imitar a Pablo Iglesias en las elecciones de 2014 y metió su careto así silueteadita ponía a sumar recordando hace lo tanto caray estamos hablando de no llega el año y medio de aquello y ahora bueno pues yo pasaba por allí iba a sumar de qué sumar me estaba usted hablando señorita nos puede hablar qué está pasando en sumar sumar ¿cómo? sumar sumar cuánto démelas los números que quiera que sume ya le saco yo la calculadora vamos que ha tomado tierra ha puesto tierra de por medio y ha esencialmente dicho que esto no le interesa sabe que aquello ya es un un muerto andante una especie de zombie que aparte de lo poco que queda es un sin dios y bueno para lo que se concibió es para lo que se concibió sumar no lo olvidemos sumar es una operación que se hace desde arriba en buena medida desde la prensa en Madrid la prensa de izquierdas de Madrid con con el gobierno por detrás como muleta para ocupar el espacio de Podemos que había ocupado Podemos y que así pudiesen seguir en el en el poder Pedro Sánchez con el gobierno que había nacido en el año 2019 con Yolanda Díaz como ministra ministra y vicepresidenta es decir que es un partido que no tiene ni estructura ni cuadros ni disciplina ni nada que se le parezca no es el PSOE vamos donde como bien sabemos es cierto que se ha quedado en su base más dura pero esa base es durísima es dura dura es de diamante pero no lo habéis visto nadie dice nada y todo el mundo lo que diga Pedro Sánchez lo que venga de Moncloa y es a todo amén para todo le encuentran excusa para todo el tiempo y tú más o sea que bien esto no lo vamos a encontrar en Sumar porque Sumar no es propiamente un partido así que es un misterio si esta mujer Loreto Arenillas a quien acaban de cesar la diputada de Más Madrid vamos la que fue purgada hace unos días por haber mediado ante la chica aquella de Castellón si Loreto Arenillas va a callarse es decir y se va a ir tranquilamente a su casa y lo va a dejar todo o sea o quizá esté dispuesta a declarar la guerra a Sumar que es lo que parece por lo que sea hasta ahora que va a hacer a ver nada tiene que perder esa es la realidad Arenillas tiene 34 años ayer estuve mirando un poquito de su currículum que no es muy largo hay que decirlo porque es joven y porque tampoco es que haya hecho muchas cosas tiene 34 años nació en 1990 y desde los 24 está en esto estudió filosofía la Complutense y al terminar el grado pues empezó a trabajar en Podemos ya eso fue todo primero estuvo creo que la Secretaría de Organización luego ya la nombraron jefa de gabinete de Rejón de Diego Rejón primero en Podemos y luego se fue con él a más Madrid ya en el año 2019 la presentaron a las elecciones autonómicas en Madrid y consiguió el escaño y lleva pues 5 años 3 legislaturas digamos de Madrid pero ya sabéis que hubo unas elecciones anticipadas en 2021 pero no es otra cosa no sé tienes 34 años de los cuales toda tu vida laboral ha estado a la sombra de un par de partidos políticos y que eres político profesional es decir que llevas ya de esos 10 años 5 lo llevas como diputada con un buen sueldo esta mujer gana 50.000 euros al año y bueno no sabe hacer otra cosa ¿sabéis lo que es ganar 50.000 euros en el sector privado con esa experiencia? pues es difícil no imposible así que no sabemos si aguantará pero vamos todo lo más probable es lo único que tiene y además es la única manera que tiene de defenderse de todo lo que la están utilizando como chivo expiatorio y bueno fijaos todos éramos buenos nadie sabía nada pero ella sí lo sabía mirad que bien estamos actuando gracias a que estábamos nosotros aquí que nos hemos dado cuenta de todo esto esto en sí ya es un poco indignante porque que estén cargando las culpas sobre esta que no me cabe duda que ya lo sabía porque bueno trató de mediar aquel día ante la mujer esta de Castellón pero bueno no fue la única y que ahora la quieran quitar bueno lo único que tiene que es eso vale es cierto que queda de legislatura lo que queda pero bueno le quedan tres años por delante tiene además al parecer un hijo pequeño o una hija pequeña es decir que si demuestra tal y como asegura que ella en su momento comunicó lo que estaba pasando con Íñigo Arrajón y la cúpula del partido no hizo nada en este caso de Más Madrid pues estaríamos hablando de que tenemos ahí una ejecutiva la de Más Madrid que está conformada por feministas de pura boquilla es decir gente que que dice bueno que sí sí somos muy mucho feministas pero bueno pero que esto ya no va con nosotros este tema y que le estaban encubriendo de manera abierta porque como el otro día dejó caer Tania Sánchez Melero era un gran valor político claro esto puede terminar ocasionando una guerra interna que es lo peor que puede tener un partido político adentro que acabe con una estructura que ya de por sí es muy precaria la guerra interna es si los políticos de un partido a otro se acuchillan no os quiero contar dentro del propio partido sabéis aquel que decía mis verdaderos enemigos están en mi partido en la oposición lo que tengo son honorables adversarios bueno pues más o menos es eso es decir como empiecen guerra de dosieres para arriba para abajo utilizando a sus periodistas de confianza cada uno el que más cerca le pille o con el que más afinidad tenga y bueno y tratar de salir bien librado bueno por eso algunos ya están hablando incluso de refundación de olvidarse de todo marca sumar y todo y refundar esto el espacio que llaman otros andan con lo de los cursillos esto lo vamos a resolver con unos cursillos y el propósito de enmienda no va a volver a pasar esto ya esto una vez una vez y ya a partir de aquí nada pero claro eso no depende de ellos es decir que pueden aparecer más casos luego sumar apenas tiene militantes no sé si conocéis algún militante de sumar militante como tal apenas tiene militantes los pocos que tiene y que le quedan pues se les ve están confundidos están muy desanimados están en estado de shock en muchos casos muchos no irían a votar ahora mismo o lo harían por otro partido es decir que que han quedado desengañados y el desengaño ya sabéis que es de las peores sensaciones que podemos tener en la vida hay que tener en cuenta que Rejón y muchos líderes entre ellos Yolanda Díaz no sé si lo haré Torinilla seguramente también no creen en lo que dicen es decir ellos están en el secreto saben que es todo mentira lo que están diciendo y que están ahí para lo que están ahí es decir para tener un medio de vida pero los militantes eso sí que creen los votantes aún más que no se meten nada en el bolsillo y que no esperan que les den nada ni un cargo ni nada esa gente cree en esto es decir son los que van eso sí voluntariamente a cursillos contra la masculinidad tóxica y no sé qué son los que se apuntan a estos talleres y las que se apuntan a esos talleres esta gente se lo cree está convencida así que si hay una guerra interna con todos acuchillándose no sé los que quedan abajo por debajo los de los cursillos se van a siempre terminan marchando del partido diciendo esto no tiene ningún sentido sumar se convertiría así lo que ya en buena medida es que es en un armazón vacío ya digo ya casi prácticamente lo es sin militantes que da de comer a sus cargos electos un poco lo que sucedió con Ciudadanos al final ya de su etapa final pero claro la crisis no afectaría solo a sumar y esto es importante remarcarlo no olvidemos que está sumar está dentro está encapsulado ahora que se ha puesto de moda esa palabra dentro de una coalición de gobierno y de un entorno político muy concreto es una bomba de relojería de hecho para toda la izquierda y quien piense que pueden sacar provecho de todo esto de esta debacle es el propio Pablo Iglesias y Podemos se frotan las manos están ahora haciendo leña de árbol caído un árbol que en buena medida han tirado ellos y creen que esto les va a venir de miedo que van a recuperar van a volver a los tiempos del esplendor en la hierba no no se equivocan no es así esto no por desgracia para ellos no funciona así esto afectaría a toda la izquierda sería un desmovilizador Pedro Sánchez que bueno como bien sabéis ahora está de viaje todo el día ayer se dio un baño de multitudes de multitudes en la India que pena que los indios no le voten estaría encantado subido en ese vehículo descubierto que iba con Narendra Modi y iría diciendo ¿y esto yo por qué no lo tengo en Madrid? porque yo cuando voy por Madrid no me van recibiendo así con mis retratos o sana o sana collares de flores y tal bueno pues este hombre si os fijáis ha alejado de esta historia se ha alejado de todo por la cuenta que le traen pero tanto él como su gobierno han insistido en que Sumar lo está haciendo muy bien que han reaccionado de manera rápida de manera contundente apoyándole vamos brindándole todo su apoyo que esto lo van a resolver en cuestión de días y que viene a demostrar que la izquierda tiene los mecanismos adecuados para acabar con este tipo de cosas claro pues él sabe Pedro Sáchez no es tonto es malo pero no tonto él sabe que un socio completamente despedazado amenaza su propia estabilidad en el gobierno es decir que le toca que toca cerrar filas todo lo posible casi casi como si se tratase de su propio partido cerrar filas con su vicepresidenta con Yolanda Díaz aguantar lo que haga falta y en eso ya sabéis que Pedro Sánchez es un artista consumado y apuntar en la medida de sus posibilidades a su socio porque sabe que una implosión prematura del partido de Yolanda Díaz de Sumar o el ex partido ya podríamos decir de Yolanda Díaz pues todo daría alas a Podemos y a otros partidos y de izquierdas que vayan con una idea más pura de efectivamente os han traicionado pero nosotros no lo vamos a hacer que apelen directamente a ese votante al de los cursillos de masculinidad para acabar con la masculinidad tóxica y ocasionaría una desbandada todos empezando por los cuadros pensando en salvarse los votantes desanimados muchos quedándose en casa otros distribuyéndose por infinidad de partidos pequeños en fin esto complicaría todavía más las cuadras al gobierno eso antes de las elecciones sería ya un problema después de las elecciones incluso peor pero antes de las elecciones imaginemos a cada diputado de los 30 que conforman sumar o los que sacaron en las elecciones que ya algunos no están dentro de esa disciplina haciendo la guerra por su cuenta diciendo pues yo esto no lo voy a aprobar pues yo esto tal y Sánchez va muy justo va justísimo así que hoy por hoy pues lo principal para Sánchez es que Yolanda Díaz no se hunde antes de tiempo digo antes de tiempo es decir llegado el momento pues ya ya la liquidará oportunamente no deja de ser un killer pero aún la necesita si cae Yolanda Díaz y esto Sánchez lo tiene bastante claro pues él lo tendrá sustancialmente más difícil en fin queridos que hasta aquí llegamos hasta aquí llegamos en este a la contra de hoy espero que os haya gustado ha sido una a la contra de interiores porque no me ha quedado más remedio ya habéis visto cómo está la cosa ahí fuera quién le iba a decir a mí en Sevilla nada menos con lo bien que se está aquí normalmente pero bueno para que veáis qué bonitas vistas he tenido mirad este hotel qué bonito es mirad el artesonado que le pusieron arriba en este patio y es que estos de HarperCollins nos llevan a unos hoteles nos llevan a unos hoteles estupendos bueno pues con esto terminamos ya este a la contra sevillano sevillano y medio lluvioso semi lluvioso porque al final me he tenido que refugiar aquí en el patio del hotel por suerte es un hotel bien chulo con unos no banco creo que ha sido el a la contra más cómodo que he hecho nunca estos sillones que tengo detrás son magníficos Alberto como veis ya se me ha subido para la habitación que es lo que voy a hacer yo ahora para recoger todo esto porque nos tenemos que volver a Madrid bueno Alberto se va a Segovia bueno queridos pues con esto terminamos ya el a la contra espero que os haya servido esto que os he contado para reflexionar y dar unas cuantas vueltas a esta historia de Rejón que va más allá del asunto puramente sexual de hecho muchísimo más allá esa es la parte digamos menos importante quizá la más escabrosa y la más llamativa pero la menos importante y que tiene un componente político que se podría llegado el momento podría llegar a desmadrarse bien pues con esto me despido de todos vosotros hasta el próximo a la contra que se puede